Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Soy David Marqués y hoy les vamos a preparar un papillot de setas con yema de corral, su propio jugo y trufa. Para ello necesitamos unas setas, setas variadas, unos huevos de corral, que utilizaremos solo en la yema, unas chalotas, trufa, sal en escamas, sal común y un poquito de arroz salvaje. Lo primero que vamos a hacer va a ser el papillot. Vamos a coger las setas, reservaremos por aquí los pies para hacer su propio jugo. Vamos a poner unas poquitas por aquí. Ahora vamos a poner unos poquitos rebozuelos. Pondremos también un poquito de shima hei. Reservamos los pies para el jugo y unos rebozuelos. Recordad que las setas podemos utilizar las que queráis, las que más os gusten. Normalmente estaría bueno utilizar setas muy aromáticas porque lo que vamos a conseguir o lo que pretendemos conseguir con el papillot es conservar todos esos vapores y esos olores de las setas para que luego el cliente en la mesa pueda apreciarlos. Bueno, pues ya tenemos estas últimas, le ponemos un chorrito de aceite. Siempre acordaros, siempre que hablo de aceite, aceite de oliva virgen extra, jugo de las propias aceitunas. Y ahora cerramos. Este papel lo podemos adquirir en cualquier supermercado, incluso en la tiendecita de debajo de casa. Es un papel que se utiliza para asar en el horno. Y en la mayoría de grandes superficies o tiendas lo venden. Bien, ahora le pondremos un atado. Pues ya tenemos aquí nuestro regalito y vamos a meterlo en el horno. Recordad, horno precalentado, unos 150-160 grados y unos 10-12 minutitos lo tendremos ahí, ¿vale? A continuación vamos a preparar nuestro jugo con los tallos de setas. Vamos a necesitar una olla a presión. Echaremos un chorrito de aceite de oliva. Cogeremos las chalotas, vamos a picar un par de chalotitas suficiente. Tampoco necesitamos que sea un picado perfecto ni regular, ¿eh? Vamos a recogerla. Simplemente tiene que saltear un poquito. Una vez ya haya blanqueado, incorporamos las setas, cerramos... Y a esperar. Ahora que ya la tenemos así doradita, vamos a añadir los pies de las setas. También le daremos una vueltecita. Tamperemos estos más grandecitos. Bueno, pues ahora les hemos dado unas vueltecitas. Razonaremos un poquitín. Y vamos a tapar. Recordad que vamos a hacer un jugo concentrado de setas. Por lo tanto, no queremos agua. No queremos añadir agua. Lo que vamos a hacer es aprovechar el propio agua que contiene tanto la chalota como las propias setas. Y bueno, pues vamos a dejar esto aquí unos 25 minutitos. Fuego máximo. Y luego, antes de nada más que empiece a pulverizar, lo rebajaremos al mínimo para que ese agua, ese vapor, se nos quede. Este es un método que ha inventado un cocinero, al cual le tengo muchísimo aprecio, un cocinero valenciano. Se llama Ricarca Marena. Vale. Pues a continuación, lo que vamos a hacer es el arroz inflado. Vamos a coger una olla con aceite. Aceite de oliva intenso. Un aceite de oliva que aguante la fritura. ¿Vale? Y pondremos. Este arroz es arroz salvaje. Nos va a dar un crujiente muy interesante al plato. Ponemos un colador para poder freír tranquilamente. Y nada, esperamos a que se caliente. Mirad, ¿veis como ya está saliendo el vapor? Pues ahora lo que tenemos que hacer es rebajar del fuego. Y así lo aguantaremos ahora unos 22, 20-22 minutitos, para que conservar todo este vapor y este jugo es el que vamos a hacer servir. Bueno amigos, pues ya tenemos el aceite a unos 190-200 grados. Y ahora simplemente tenemos que tirar el arroz salvaje como si fuera lluvia. ¿Ves? Tiramos y nos van a salir esta especie de gusanitos. Ya los tenemos por aquí. ¿Ves como han hinchado? Y ahora sacamos sobre un papel absorbente. Eso es. Ya tenemos esto por aquí. Bueno, dejamos esto y lo quitamos. Y vamos a esperar a que se termine de hacer el jugo de setas. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro caldito. Y ahora recordad que siempre que enfríe bien, que deje de sacar los vapores. Y nada, ahora vamos a abrir. Y por favor, quiero que veáis este concentrado que nos ha salido. ¿Veis que tan apenas ha salido nada de caldo? Muy poquito caldo. Bueno, pues eso es lo que yo quiero. Esa es esa concentración. Ahora simplemente lo vamos a colar. Y ahora presionamos para obtener ese jugo. Vale, pues ya tenemos nuestro jugo. Por aquí, fijaos que poquito nos ha salido con la cantidad de setas que hemos metido. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es separar las yemas de las claras. Acordaros que para consumir el huevo en crudo, lo que necesitamos para evitar problemas de salmonerosis es cocerlos. Los coceremos unos 4 minutitos a entre 60 y 64 grados. Recordad que utilizamos un termómetro para medir la temperatura del agua. Transcurridos estos 4 minutitos, los enfriamos rápidamente y nada, yo ya tengo aquí estos huevos que hemos pasteurizado previamente. Y ahora simplemente vamos a separar las claras de las yemas. Siempre con la mano, nunca con la cáscara. Cogemos otro y lo mismo. Bueno, pues retiramos todo esto. Vale, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es darle un pequeño pinchacito a la yema. Retiramos la aguja muy despacito. Y nada, ahora simplemente vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a coger nuestro caldo de setas. Ahora cogemos una aguja. Y vamos a inyectar los huevos. Con mucho cuidado, muy despacito. Terminamos de inyectar este segundo huevo. Recogemos todo, lo preparamos y emplatamos enseguida. Muy bien, pues ya tengo preparada aquí mi mesita para los comensales. Porque este emplatado hay que hacerlo delante de nuestros invitados o delante de nuestros clientes. Nada, vamos a sacar el papillot del horno. Eso es, lo tenemos aquí. Apagaremos el horno. Y va a llegar a nuestros amigos. Y lo que vamos a conseguir es, aparte de la cocción que ha tenido perfecta, Ahora les vamos a regalar todo el aroma de nuestras setas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos a servir. Ahora vamos a incorporar las yemitas de los huevos. Eso es. Vamos a añadir un poquito del arroz salvaje. Para darle un toquecito, nuestro toquecito crujiente al plato, le vamos a rallar un poco de trufa. Otro poquito más. ¡Qué olor! ¡Por favor! ¡Qué rico! Sazonamos. Y aquí les presento el plato de hoy. Nuestro papillot de setas, yema de huevo de corral, propio jugo de las setas, y trufa. Amigos, espero que lo disfruten, tanto como yo lo he hecho preparándolo para ustedes. Y ahora, como siempre, nos despedimos con una frase, en este caso es de Robert Louis Stevenson, que dice que todos somos viajeros en el desierto de este mundo. Y lo mejor que podemos encontrar en nuestros viajes, es un amigo en esto. Amigos, intenten buscar un amigo cocinero, y disfrutarán de delicias como las que les hemos preparado hoy. Sin más, les espero en el próximo programa de Come Bien. Sean felices, amigos.